Vale, vámonos No Me atrapó, tío, me atrapó Vale, vale Qué caña, tío Me gusta Un código 6 No me ve, no me ve, no me ve, no me ve ¿Me vio? Pero qué... Pero, pero, ¿cómo me ve? Pues perfecto Vale, pasó Vale, aquí no me ven, ¿no? Se supone que en estos sitios así no me ven, ¿no? ¿O para qué son? Tanto chocolate A ver dónde nos vamos No, tío, no, tío, no, tío, no, tío, no, tío, no, tío, no Iji, iji, hubiera activado Joder, hubiera activado lo otro Sí, un virus de reflujo ácido Un virus de reflujo ácido ¿Hubiera activado lo otro? Vale, ah, aquí ya está activado ¿What? Lo activé, pero me comió ¿Cómo te comes eso? Lo activé, pero... Pero bueno, ¿cómo me dio? Ah, tío, otra vez, no ¿Cómo me dio? Si estaba más abajo de la... Estaba más abajo de la... ¿Cómo abro esto? Ah, vale, por abajo No, ¿y cómo...? ¿Qué hago? ¡Ay! ¿Qué hago aquí? Supongo que tengo que... Creía que por fuera eras espantoso Supongo que tengo que bajar por el huequito ese, ¿no? Es lo que... Ay, pesado, tío Pesado, tío Coño, ay, ay, ay Joder Me he atrapado no sé cuántas veces ya en esta zona, ¿eh? ¿Tú me escupes y yo me largo volando? ¿Aceptas? Vale, a ver, por donde... Madre mía, ¿verdad? Como te tropeces con eso sí que te revientan, ¿eh? Acabamos de hacer más bien parecido a un maldito megalodón Otra vez, tío Tres veces seguidas Está lleno de barracudas Las barracudas que son los guardias A ver, tío ¿Cuántas veces más me van a atrapar en este vídeo? ¿Cuántas veces más...? Sí, porque si ya lo activé Sería por aquí Madre mía, qué pesado, tío Qué pesado Es que como son sitios tan estrechos Me cuesta más Me muero de aburrimiento Como son sitios muy estrechos